¿Cómo arrancamos? Bueno, cero por un lado, cero por el otro, es el inicio, ya lo saben. Pero, así como el jueves dulce termina siendo determinante, también lo es el lunes, el martes. Piensen, cocinen todos los días de la mejor manera, cocineros. Vamos. Viste que recién arrancamos la semana, parece que falta mucho, pero de pronto es viernes de eliminación, ¿eh? Exacto. Porque el tiempo a veces pasa volando, así que a darlo todo, cocineros. Le damos la bienvenida al jurado. Por supuesto. En este día del amigo. Sí. Hola, Kelly. Hola, Chris. Hola, Marcos. Hola, Marcos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz día a todos. Feliz día. ¿Cómo están? Estamos muy bien, Cari. Queremos transmitirle a nuestro público, a todos los que nos ven en su casa, que el gran premio de la cocina está embebido de un espíritu de compañerismo, de amistad, de profesionalismo y de buenos amigos. Y creo que eso lo transmite nuestra conductora, Cari Zampini. Y por eso, el jurado, en manos de su presidente, le va a dar el bastón de mando. El bastón de mando a la mejor amiga del programa. Mi amor. Para vos, Cari. Sí, para, para, para. Ahora, eh, porque nos conocemos bastante. ¿Es una joda? No, 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 no. Yo creo que, mirá, es el bastón de mando, el bastón de mando del programa. A ver. Seguro, no, no tengo claridad escondida por las dudas con lo que vas a encontrar acá. Mirá, cuando uno... Veo algo así, de este tamaño. Uno se recibe de muy buen amigo cuando hace el asado para todos. ¡Epa! ¡Aguantá! Pero vean esto. Explica, Cris, ¿qué es? ¿Qué es, Cris? Es el bastón de mando del gran premio de la cocina a nuestra conductora y es para hacer asados. Es para... Un atizador. Un atizador. Para correr desde... Para soplar. Ahora, yo de verdad, menos mal que vi esto. Porque si no, hubiera pensado que era un bastón por la edad. Y que caía ya... ¿Necesito un apoyo o no? No, no era. Por favor. Ay, qué lindo, gracias. Y aparte, es para cada tanto asar. We got the power. Tengo que empezar a aprender a hacer este movimiento. Qué bueno. El mensaje que cuando termine todo esto del... Qué lindo, estoy re contenta. Gracias. Gracias, gracias. Esperamos el asado. Esperamos que cuando termine esto nos haga un buen asado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuando se festeja, por ejemplo, el Día del Amigo. Si nos toca siempre cocinar. Ustedes, que es como, bueno, ya es una obviedad, ¿no? Mauri, el Día del Amigo. Tráete el postre, Mauri. Ah, siempre, siempre. A ver si eso... Cualquier cumpleaños, tráete la torta. O si tratamos de esquivarlo. Yo no sé por qué me meto ahí, ¿no? Me formo parte del equipo y no soy cocinera, ¿no? Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Estoy en eso.